José Carlos, intendente, listados por Pedro Juan Otra vez tenés la oportunidad de votar por el trabajo y la prosperidad Para que juntos impulsemos a Pedro Juan y las obras continúen en la ciudad José Carlos, Acevedo, intendente, Pedro Juan tiene un futuro mucho mejor Para que el trabajo continúe, nadie lo puede hacer mejor Por José Carlos vamos todos a votar para seguir creciendo Pedro Juan, la lista dos votemos con seguridad y Pedro Juan crecerá con honestidad José Carlos, Acevedo, intendente, Pedro Juan lobo